Lo presenta una vez más a estos muchachos defensores de la música folclórica y en este día de la tradición lo vamos a disfrutar con todo el sentimiento imaginariamente lo hacen viajar a nuestra provincia querida Señoras y señores, recorren escenario por todo el gran Buenos Aires llevando al folclore, el folclore bien nuestro por eso aquí en el Centro Tradicionalista del Fiador lo recibimos con la oposión, aplausos, aplausos para recibir a Miguel Miguel Sánchez ¡Bella! 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 ¡Gracias! 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 y que sigamos guardando tan conflicto. ¡Oh, por ejemplo! ¡Gracias por mar, de la boleto, con el caso de los demás! Gracias por mar, una nueva vieja, por la cancha de la basura. Esto es la tierra y esto es la esquina de ti Con mi esposa me haré, te dejo dar tu igualidad Si quieres dar un cambio de maravanza A mí me haré una cosa que es la esquina de ti Con mi esposa me haré, te dejo dar tu igualidad Si quieres dar tu igualidad Si quieres que vos no eres, te Guru Con mi esposa me haré, te dejo dar tu igualidad Su igualidad A mí me haré la puerta y entra de ahogar Tengo un río que hay un lugar, tengo un momento de caminar. Si me quedas durando a descansar, a mi hijo de mi padre, tengo un tiempo de conversar. Tengo la alegría en mi corazón, con tu presencia me crece el sol. A los sencillos manos de amor, que ten la mesa y le dan calor. Tengo la alegría en mi corazón, con tu presencia me crece el sol. Yo ya tengo la alegría en mi corazón, con tu presencia me crece el sol. Y de la alegría en mi corazón, con tu presencia me crece el sol. ¡A la alegría en mi corazón! La canción, yo quiero saber de qué me voy, quiero ser el recuerdo de tu vida. ¿Y qué? Yo me voy a olvidar, yo me voy a olvidar, la diosita de mi Santiago, yo me voy a olvidar, 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 ¡Gracias! 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 Andando a los caminos, pero mi alma está entranquia. Desde entonces vivimos solos, por las calles de la vida, calladas son las que pasan, guitarra llena de herida. Guitarra llena de herida, a mi alma no me ha llevado, pulando dentro de los besos, me han dado un acto llorar. La mejor es que yo te quede muestra, que sepa un buen cuento, y el rato me viene contándolo mucho que te ha llorado. La mejor es que yo te quede muestra, que sepa un acto llorado. Si para que me quieras, tengo que esperar, pero no siempre vivo, no me ha llevado a llorar. De la clon de almayanto, mi flor de chaval, que casi ha vuelto, mi alma es fin a romper. Las sentidas que se han hecho caer en mi dolor, porque va creciendo el sol. Lo reítмonia entre hoy, ¿Por qué nos lloramos? ¿Pueno, por LOE, por lo que tenemos? Que se va un acto llorado, la vecina de los adultos, más vecina de su amor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! !Mas una rama florecida que ha brotado el micrario del amor y su amor y su amor Justice ijo mi casa laShe Maer que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!